Adelante Una súper muy bonita, se bajaban por la espalda En una rama y besitan, por la línea se paseaban Y allá por la libertad, ni al pueblo se le miraban Todo marcha al ciento diez, todo el tiempo reportaba Y el uno le contestaba, hoy va a ser la desvelada Prepárenlas de bucanas, y también de la lavada Así es con Parchurillo, oro cincuenta viejo Él era un especialista, en asuntos delicados Como ya lo conocían, le apodaban el pescado Porque en varias ocasiones, no se le había enjalado Una súper muy bonita, se bajaban por la espalda En una rama y besitan, por la línea se paseaban Y allá por la libertad, ni al pueblo se le miraban Todo marcha al ciento diez, todo el tiempo reportaba Y el uno le contestaba, hoy va a ser la desvelada Prepárenlas de bucanas, y también de la lavada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!